Y teníamos ganas ya de que llegase nuestra sección con Ana Maté. Muy buenos días, Ana, ¿qué tal? Buenos días, Verónica, muy bien. Que ya lo he dicho antes, que nos hemos acercado a su consulta, porque, Ana, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues has encontrado trabajo, que enhorabuena, ¿no? Y esto hace que vayamos a hacer ahora la sección aquí en directo, desde la consulta de Ana, bueno, pues para saber, ¿no? Cómo va esa evolución, ya sabemos, vamos a recordar a todos los espectadores que comenzaste con 133 kilos, ¿verdad, Ana? Sí. Hace más o menos un mes y medio y que cada 15 días estamos haciendo una sección en directo y que hasta junio vamos a ver, bueno, pues todo lo que va a ir perdiendo, Ana. Eso es. Bueno, nosotros ahora la vamos a pasar a ver qué tal han ido estos 15 días y que para mí hemos tenido, pues, un contacto previo y ha ido bastante bien. Ella, claro, hay veces que se agobia porque piensa que tiene que perder más peso, pero yo, como siempre digo, que al final el cuerpo tira de la cantidad de grasa que queda, no de la cantidad de grasa que tenía inicialmente. Entonces, son muchos kilos los que nos hemos quitado un mes y medio, Ana, de lo cual tú lo has dicho, que te lo notas en ligereza, a la hora de moverte, a la hora de estar en activo. Y además yo creo ahora que está en activo por el tema del trabajo, que ya quieras o no, pues no está tan sedentaria, no pasa tanto tiempo sentada y eso al final es algo que la va a ver bien también a nivel psicológico, pues yo creo que también la va a facilitar el tema de perder más peso. ¿Cómo te has encontrado en estos 15 días? Bueno, psicológicamente estupenda o por esa llamada de teléfono de ir a trabajar, ¿no? Y más ágil y además con mucha energía. No me canso nada, bebo mucho más líquido, tengo más desgaste, con lo cual mucho mejor, creo que más me costaba el beber menos dos litros y ahora me bebo yo creo que tres. ¿Y el tema de la comida, cómo lo llevas? El tema de la comida, genial, porque no me cuesta tampoco hacerlo, me voy cuando voy para el trabajo, me voy con la merienda ya preparada y bien, el ritmo es el mismo, lo que pasa es que ahora pues gasto más energía. ¿Y la rutina diaria? La rutina diaria, pues bien, la de siempre, más activa, mucho más ágil, me encuentro mejor de ánimo y a perdernos todos los kilos que pueda. ¿Cómo llevamos eso del fin de semana, no? Que decía, Ana, tampoco nos vamos a pasar, sí que es cierto que ahora llegan, luego lo comentaremos, llegan las comidas y cenas navideñas y entonces a ver cómo vamos a hacer esto, ¿no? Pues no lo sé, porque tengo dos, no me lo había planteado hasta ahora, era una pregunta, ahora ya es un hecho, entonces no sé qué pedirme, la pediré consejo, que me puedo comer, que no me puedo comer porque no quiero pasarme ni esto. Pero estoy contenta con los resultados y, bueno, pues quiero perderte lo que pueda. Luego vamos a comentarlo, vamos si te parece ya a pesar a Ana porque nos quedamos hace 15 días, ¿en cuánto, Ana? Hace 15 días nos quedamos en 124,1, nos quedamos en esa cantidad de peso, de lo cual, pues hoy vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, muy bien, ¿no? 3 kilos en 15 días. Está súper bien, ella pues eso, se piensa como que tiene que bajar 6 kilos, pero que lo que hemos dicho, nos hemos propuesto 30 kilos, vamos a intentar llegar al objetivo de aquí a junio y que, Jolín, que es que en total ya hemos perdido 12 kilos, Ana, entonces estamos hablando que es casi el 50%, estamos ahí cerca de la cantidad de kilos que te quieres quitar de aquí a junio y todavía tenemos 6 meses y pico por delante. Bueno, muy bien, ¿no? ¿Contenta? Si ella dice que sí, yo, ella es la que entiende, yo me guío por sus consejos y si ella dice que está correcto, muy encantada porque además cada vez me veo más delgadita, o sea que mejor. Y nosotros cada vez te vemos más ágil, además, eso ya lo comentaste en el anterior programa, que a la hora de levantarte, por ejemplo, de la cama, ¿tú nota? Ya no tengo dolor de espalda, puedo cruzar las piernas, me cuesta menos ir a comprar, me voy por la mañana con el carrito y me cuesta menos, antes era un triunfo, miraba a ver si había un autobús cerca para... y ahora me voy andando y no me cuesta nada. Entonces lo noto bastante. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué dieta vamos a poner? Bueno, pues en este mes, ¿no? Que es tal vez más complicado, ¿no? En cuanto a la alimentación. Vamos a decir que nos vamos a ver el 21 de diciembre, va a ser la siguiente consulta, así que en estas tres semanas. Eso es, yo lo primero que quiero saber, Ana, es qué tal llevas el tema de las cantidades. ¿Eres capaz de ir haciendo ya las cosas a ojo sin tener que estarlo pesando y ser súper meticulosa al gramo? Bueno, algunas sí, pero siempre tengo la pesa al lado, para no equivocarme, porque lo llevo a rajatabla. Hay veces que igual pesa el pan 43 gramos y lo peso y quito la miga para que me pese. Eso tampoco es. No, no, pero lo hago así, entonces procuro hacerlo a ojo, pero luego lo peso, digo a ver si me he equivocado o no me he equivocado. Sí que es verdad que voy cogiendo un poco las cantidades. Vale, eso, perfecto, que eso es lo que querías saber, has dicho que cantidad de agua bebes, así que eso, perfecto, porque al final la grasa, pues la grasa se elimina a través de la orina, por tanto lo bueno es que tiene el riñón en continuo funcionamiento para eliminar esa grasa a través de la orina, ¿vale? Vamos a ver el nuevo menú, de lo cual, ya que estamos aquí, podemos aprovechar que en el caso de que tú veas que hay algo que seas incapaz de comer, pues modificarlo directamente y decirte por qué lo puedes consumir, ¿vale? Los desayunos, vamos a mantener el salado, porque para ti era lo más saciante, de lo cual en este caso tenemos el café con leche y vas a tener pan con aceite de oliva o pan con jamón serrano. Bueno, ahora mismo no me acuerdo si me dices que hay veces que no utilizas el aceite y lo que haces es utilizar el aceite en el resto de los delitos. Por la mañana no uso el aceite nunca y lo gasto, pues lo dosifico en, igual me toca merluza o pechuga, pues lo utilizo ahí. Perfecto, lo puedes hacer igualmente. Luego, a medias mañanas tienes fruta y a mitad de tarde tienes los bocaditos de embutido magro que tú puedes alternar según si tienes diferentes turnos de trabajo. Si a lo mejor siempre vas a trabajar de tarde y para ti es más saciante por el intervalo de horas el meter el bocadito por la tarde, lo mantenemos, ¿vale? Igualmente. Luego, a la hora de comer vamos a tener como menú una crema de espárragos, que puedes hacerlo con espárragos blancos o trigueros, con merluza o pescadilla y plátano de postre, siempre teniendo como referencia la parte comestible, o sea, la que tú vas a ingerir. Otro día tienes pisto con chuleta de cerdo y con pera de postre. Otro día vas a tener arroz con guisantes y un poquito de cebolla con lenguado, platús o gallo, lo que tú prefieras, o lo más económico con kiwi. Macarrones con verduritas, que lo podrías hacer en frío o en caliente, lo que tú prefieras, con muslo, bistec de pollo y pera. Una menesta de verdura, la cual puedes cogerla congelada. Ya le explicamos que las verduras de primer plato, siempre y cuando la quiera consumir congelada, simplemente hay que aumentar un poquito la cantidad por la cantidad de agua que se pierde a través de la cocción, por esa capita de escarcha que tiene. Lo tendrías con pavo, pero estamos hablando de pavo de carne, ¿vale? No de fiambre. Y manzana de postre, puerros estofados, que es puerro, patata y zanahoria, con merluza o pescadilla y mandarina o naranja. Y unas lentejas con pavo y con kiwi de postre, ¿vale? ¿Hasta ahí cómo ves las comidas? Bien, quitando el puerro. El puerro, vale. El puerro siempre lo puedes utilizar por cebolla o por apio, ¿de acuerdo? Ah, vale, de acuerdo. Y si quieres, siempre lo puedes hacer en puré, siempre y cuando respetemos. Ah, entonces no hay problema. Si es en puré, me da igual el tipo de verdura que sea. Tú siempre piensas que mientras respetes ingredientes y cantidades, las formas de elaboración las puedes modificar. Nosotros te damos una forma de elaboración, pero tú dices, pues esto está al horno y lo quiero a la plancha. Lo que tengo a la plancha lo quiero al vapor. Tú eso puedes modificarlo y hacerlo acorde a como a ti te sea más fácil o te sea más apetecible, ¿vale? Y luego en la cena tendríamos un caldito consomé con una tortilla de espinacas, que puedes sustituir por acelgas, y piña, que pues es natural o en su jugo. Aquí tendrías unos pimientos asados, los típicos de bote. Puedes utilizar de conserva perfectamente con lubina dorada y piña. Aquí un poquito de lechuga, que puede ser canónigo, rúcula, berros, cualquier hoja verde que puedas consumir en crudo. Con una tortilla de gambas o langostinos y piña. Aquí unos champiñones o setas con salmón o trucha y kiwi. Una tortilla de calabacín con yogur. Unas gambas o langostinos para que unifiques esta ensalada de champiñones con yogur. Y aquí unos espárragos, igualmente blancos o trigueros, con merluzo, pescadilla y manzana. Bueno, un menú muy variado, ¿no? Como siempre. Sí, según lo que vaya perdiendo, pues bueno, vamos a hacer ciertas modificaciones. Pero vamos, yo creo que va súper bien, Ana, que puedes estar tranquila y que el seguir así es algo muy positivo. A mí me ha venido para las navidades. En las navidades, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas? Bueno, ya. Navidades, vamos a tener otro programa más adelante, que ya lo diremos. Sí que es importante también, ¿no? Como comentábamos al principio, tienes dos cenas navideñas. ¿Qué hacemos con ello? En las cuales es como mencionamos hace, yo creo, el anterior programa o hace dos. Cuando tú tengas un evento, una comida, una celebración, no te veas aislada de no tener que ir. O sea, tú acude a ese evento, pero nunca comas con ansiedad o de forma compulsiva. Come un poco lo que te apetezca. Intenta no abusar de aquellos alimentos que son hipercalóricos o que tienen mucha salsa o rebozados o harinas. Pero que si realmente hay algo que te apetezca, yo que sé, que digas, hay un bacalao al pilpil, que sabes que tiene grasa. Pero bueno, que lo consumas, lo único es consumirlo de forma moderada y al día siguiente vuelves otra vez a tu rutina. Eso no te va a llevar a recuperar todo el peso que has perdido. O sea, que disfruta de ese momento, que te veas que eres una persona más dentro de ese grupo. Y ya está, que al final es lo que hay que hacer, que esto sea algo que te acompañe, que te anule en tu vida social, Ana. Te ha quedado claro, ¿no? Que por cierto, muchas veces decimos que es importante, ¿no?, para también seguir una alimentación buena, una rutina horaria. Yo no sé, Ana, ¿tú cómo llevas ese tema? Bien, yo ya se lo comenté a ella. Yo a las 7 más o menos es cuando desayuno. A las 11 y media, a las 12 me tomo el tentempié que me pone ahí. Dos, dos y media como y luego ya cuando voy para el trabajo ya me llevo mi fruta o lo que me toque. Y a las 10 y pico ya cuando sales, pues cenas. O sea, más o menos es siempre el mismo horario. El horario es importante también para esa bajada de peso, ¿no? Pues a ver, el pautarte al final unos horarios y el hacer lo que dijimos, el que pasen 3, 3 horas y media entre una ingesta y otra, significa que terminas de digerir y metabolizar un alimento y metes otro. Pero entonces al final que no estás haciendo la digestión y vuelves a meter otro alimento, que al final lo dificultas. Entonces, que eso la va a facilitar también la pérdida de peso y aparte la va a facilitar el no tener ansiedad. Porque el comer cada 3, 3 horas y media, que la media mañana y la merienda al final son pequeños tentempiés, pues eso al final le llega a que a la hora de comer o de cenar, que tenga apetito, pero que no tenga hambre o tenga sensación de ansiedad, como si no hiciera esas ingestas entre medias. Oye, ¿qué te dice la familia, Ana? Les tengo aburridos a todos, porque yo les pregunto todos los días, ¿cómo me veis? Me doy vueltas por el pasillo, por el comedor, que me miren, que... Claro, me dicen, si es que tenemos todos los días nosotros, entonces no me animan mucho. Bueno, pero... Sí que me lo notan, porque cuando digo, hoy me toca pesarme, ya verás, 2, 3, me hacen así con los dedos, pero, pues bueno, la verdad es que están todos contentos. La ropa lo notarás, ¿no? Sí, la ropa lo notas bastante. Porque de diámetro hemos visto que ha bajado bastante, ¿no? Pues de diámetro ha bajado bastante, bastante, porque simplemente de cintura estamos hablando, estas cintas métricas son de un metro y medio, inicialmente no nos daba la cinta métrica para medirla, y al día de hoy está en 140, quiere decir que ha bajado más de 10 centímetros de contorno, que viendo 10 centímetros así lo ves un trozo, pero en contorno estamos hablando que es una disminución bastante considerable. Bueno, pues estamos consiguiendo poco a poco este reto, Ana, así que estamos muy contentos de que lo lleves bien, de ese menú, ¿no?, tan bueno además que te pone Ana, así que ánimo y que nos vemos dentro de tres semanas. Gracias, como siempre.